Tú quisiste extrañar, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy vienes regresar y ser feliz contigo Pero tú no piensas que mi amor, hoy siempre te olvido y existe mi cariño De veras no siento no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que quieras que mi amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo dejaba mi querer y aún si me sé, no te doy yo dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes entender, este emocionado tal vez Yo no te guardo rico, pero tan poco a poco, de ti ya no queda No niego tu emocionado y dolor, pero eso irá pasar Mejor ya nunca vuelva Solo espero que quieras que mi amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te doy yo Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer, no te doy yo dejarme Ahora vuelve, ahora me vuelve, ahora me vuelve Buscando mi querer, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes entender, este emocionado tal vez Porque tú quisiste estar allá Gracias, gracias, gracias